El Poliforum de León, convertido en un inmenso mercado para mascotas, donde lo mismo se oferta todo tipo de accesorios, tecnología de punta hasta clases de corte de pelo para perros. En 544 stands se exhibe desde vestidos para mascotas, accesorios como correas, pecheras, bozales, conectores, comedores, platos, etc. En el mismo Poliforum se presentan trabajos de investigación de médicos veterinarios. A los veterinarios les preocupa una serie de enfermedades y parásitos que antes no eran vistas en los perros, como las garrapatas que se curan con baños medicinales. El Congreso estará vigente hasta este sábado. No es abierto el público, solo congresistas, veterinarios o invitados.